La planta de revisión técnica automotor de la provincia de Granma garantiza la prestación de servicios con alta responsabilidad y organización apoyados en las bondades del sistema online. Los clientes, en el caso de los estatales, para pasar al somatón tienen que reservar a través de una página web que nuestra empresa brinda ese servicio, que lo pueden hacer desde la comodidad del móvil o desde la misma computadora, que la dirección de la página es https2.revisiontecnica.trasnet.cu. Ahí ellos no tienen que registrarse porque en el caso de los clientes estatales que ya se han registrado en nuestro sistema, ellos a través de los representantes que tienen, los usuarios se les crean automáticamente del mismo sistema que nosotros tenemos, hacia la página. Entonces ya ellos entran por ese usuario, a través de ese usuario ellos sacan los turnos para el día que quieren pasar y el horario específico de la mañana o de la tarde. Las actuales circunstancias marcadas por la acentuación de la crisis económica mundial requieren del empeño de los colectivos laborales para enfrentar los grandes desafíos y garantizar la mejor prestación de los servicios, ofrecer herramientas y asesoría a los clientes ante la necesidad de revaluar su transporte es también una de las prioridades. Les sugerimos a los representantes, a los mecánicos que vienen, los procesos que pueden realizar a decisión de la dirección de la empresa que pertenecen los vehículos. En caso de la bolsa de los carros, por ejemplo, le hemos sugerido que rellenen o que encasquillen, lo lleven a un taller de maquinado para que así tenga una posible solución dentro de su misma empresa, rellenándolo como tal. También en el sistema de los frenos le hemos sugerido a los representantes y técnicos que vienen encamizar en caso que se pueda los cilindros de los frenos para recuperarlos, incluso se pueden maquinar y realizar nuevos pistones para el sistema de frenos. Es una solución que se puede tomar aquí en la provincia teniendo los recursos en la empresa. Mantener una actitud abierta de información al público y alcanzar la comprensión de que en esta planta se garantiza la seguridad en la vía es imperativo del colectivo laboral. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!